muchachos bienvenidos sean a un nuevo vídeo de gta san andreas el día de hoy vengo con un mod de gráficos excelente se trata de un env series que mejora muchísimo el apartado visual de nuestro juego y lo mejor es que su consumo no es muy alto vamos a verlo lo primero que podemos notar es la corrección de color y contraste una iluminación mucho más real y un sombreado más definido una de las cosas que más me llama la atención es cómo se comportan los reflejos y el sombreado cuando pasamos por alguna fuente de luz este mod incluye agua nueva con tonalidad reflejos y fluido más realista también nos trae nuevos efectos para el chapuceo que produce si jay al nadar y nuevas explosiones partículas de fuego disparos sangre y humo incluso viene con chispas nuevas para los choques y tierra más realista la iluminación del día cambia de acuerdo a la hora con mucha más frecuencia y efectos que los gráficos originales el cielo ha sido mejorado con una gama de color más amplia y nubes que incluso se pueden ver moviéndose con el paso del tiempo este mod de gráficos también añade una mayor distancia de dibujado por lo que es posible apreciar las luces artificiales de mejor manera en la noche ahora pasemos a los diferentes climas en el juego así se ve cuando hay mucha neblina de una tonalidad verdosa pasa a ser un ambiente más agradable cuando hay una tormenta de arena el polvo que se ve en el aire es de mejor calidad un día con cielo despejado y clima normal permite notar un excelente contraste entre colores en un día caluroso aunque el cielo se note despejado se ve mucho más brillante la ciudad y ahora veamos la lluvia este mod añade un efecto de salpicadura para el agua además de dispersar la que está en el suelo cuando vamos en auto en lo personal lo que más me gusta de este env series son los reflejos y las sombras que actúan sobre los autos los dejo con algunos de ellos bueno ahora vamos con la instalación es bastante simple pero hay que tener el clio 4 previamente lo que deben hacer primero es descargar el mod desde gta inside es bastante simple pero hay que tener el clio 4 previamente lo que deben hacer primero es descargar el mod desde gta inside en la descripción les dejo el enlace ya con el archivo rar lo descomprimen y les dejará una carpeta que contiene varios elementos en este punto quiero advertir que este mod es permanente no es desactivable por lo tanto les recomiendo hacer una copia del juego antes de instalarlo después de esta aclaración procedamos entonces a mover todos los archivos a la carpeta raíz de gta sa reemplazando lo que nos pide y listo ya quedará instalado y ya para finalizar les muestro las características de mi pc para que se hagan una idea en este momento estoy usando un racing 5 1600 x 8 gigas de ram y una tarjeta de video geforce gt 710 la cual es de gama baja pero el juego funciona a más de 30 fps y ya está saludo